Con una asistencia aproximada a los 700 corredores nacionales y extranjeros de las categorías Libri Master, se llevó a cabo en Coatzacoalcos la primera carrera atlética británica con parte a favor de la Asociación Civil Apoyo Integral Down, evento para las distancias de 1, 2.5, 5 y 10 kilómetros, mismas que fueron delimitadas entre Avenida Las Palmas y el malecón costero de este municipio, siendo la originaria de Jalapa, Ada Bandala, la que se quedó con la primera posición del circuito más extenso, llegando a la meta con un tiempo de 37-31, femenil que pudo imponerse a la delegación kenyata que se presentó en esta competencia pedestre. Salí a mi ritmo, traté de mantener y pues al final seguí manteniendo el paso y pues se dio el primer lugar, muy contenta porque pues ganarles a ellos es algo pues difícil pero pues para eso estamos entrenando ¿no? para mejorar todos los días, entonces pues me voy contenta. Por los varones, a quien se agenció el sitio número uno en la 10 Calibre fue el jalapeño Zabiluna, preseleccionado nacional hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2018, que finalizó su recorrido con marca de 31 minutos 43 segundos. Pues el primer circuito, la primera vuelta fue como para ver cómo venía cada competidor, cómo era la ruta y ya en la segunda fue cuando ya nos fuimos este, pues ya con todo ya aplicar a ver quién era el que se quedaba. Afortunadamente fui yo el que pude irme en solitario y me salieron bien las cosas. Los demás ganadores de la edición fueron en los a 5 kilómetros libre Alina Gutiérrez y Pius Maluco de Kenia. La kenyata Unice Kilo junto a Alberto Fuentes se hicieron de la máster, mientras que Teresa Ramírez y Gerardo Robles se adueñaron de los puestos más altos del podio en los 10 kilómetros categoría máster. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.